Mantelito Blanco Mantelito Blanco Mantelito Blanco Mantelito Blanco Mantelito Blanco Quieres recordar, son las iniciales de mis dos viejitos, ausentes por siempre, por siempre, jamás. Tienen tus dibujos, figuras pequeñas, abecitas locas que quieren volar. La amor dominada, en aquella noche, que junto a mi cuna me enseñó a rezar, mantelito blanco. Gracias. 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 Gracias.